Catamayo se reactiva de manera segura, y lo hacemos de la mano de nuestros comerciantes. Por ello te invitamos a visitar las ferias libres estacionarias que se desarrollarán los días viernes en el barrio Nueva Esperanza, sábados en el barrio Trapichillo y domingos en el Polideportivo del Coliseo Ciudad de Catamayo. Visítanos desde las 6 de la mañana y adquiere productos frescos, a precios justos y con las normas de bioseguridad establecidas. Apoyemos el consumo de lo nuestro, si damos la mano a nuestros comerciantes contribuimos para que la economía de Catamayo de a poco se reactive. No lo olvides, estaremos ubicados en los barrios Nueva Esperanza los días viernes, sábados nos encuentras en el barrio Trapichillo y los domingos en el Coliseo de la Ciudad, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Quien ama se cuida y cuida de los suyos. Apoyemos el consumo local y juntos saldremos adelante. Gracias. Gracias.